Ahí vienen los que dan trabajo, el hombre es escarabajo, ellos pinchan sin pudor, hacen fecundar la tierra y su máquina de guerra con su sangre y su sudor. Buenas noches, señor Benz, he venido porque me he quedado sin pan, he pensado que es una mujer, quizás podría, pero ella ha tenido que salir muy gustante. Con mucho gusto, señora Diez. Siente si quieres, por favor. Tiene un día duro. A propósito, ¿sabe el nuevo trabajo? ¿Conoce el nuevo trabajo que he conseguido? Sí, bueno, ahora todo el mundo tiene trabajo y yo imagino que estará en la nueva fábrica de motores, donde van a fabricar un montón de bombas. Sí, cada vez más y más. No me extrañas, señor Benz, porque los necesitan en España. ¿Por qué precisamente en España? Seguiré un montón de cosas sobre lo que se envía a España. Es claro, era verdad. Tenga cuidado con lo que dice, señora Diez. Me podría ser mi cargo. ¿Está usted acaso con ellos? Yo no estoy con nadie, yo solo hago mi trabajo. ¿Dónde se habrá metido Marta? Puede ser que sea desagradable. Quizás tendría que haberlo preparado, porque cuando yo entré aquí, estaba en cartero y le entré con una carta a su mujer. Y su mujer, al leer la carta, se quedó algo frastornada. Y yo pensé, quizás tendría que haber ido a casa de los Schumerman a pedir el pan, pero ya que estaba aquí, ya me quedé. ¿Dónde me quedaba? ¡Marta! ¡Marta! ¿Pero qué te pasa? ¿Quién ha muerto? ¿Fran? ¿Fran? ¿Y dónde está acá? ¿Qué ha pasado? Ha sido un accidente. Pero, pero su hermano era aviador, ¿no? Sí. ¿Y ha sido un accidente? Sí, ha sido un estetín, y nunca, en un ejercicio nocturno, en el campo de maniobras. No, ha sido un accidente. A mí no me pueden ver con esas historias. Yo solo le digo lo que pone aquí. Es una carta del Estado Mayor del Campo. Ya, pero... ¿Su puñada se escribe últimamente de estetín? Todas sus cartas vienen de estetín. Era muy simpático, su hermano. ¿Quieres que... ¿Ago cambió? Sí, por favor, se lo iba a decir. Traiga un poco de café. Genial, te cambié. Señor Edir, te lo iba a importar. Eso ahora no importa. Me puede esperar. Y él me se escribe últimamente de estetín, precisamente. No te preocupes. No se obede nada a ponerse así. ¿Pero decidió de estetín o no? Pues lo estoy diciendo. Todas sus cartas venían de estetín. Ya, pero yo... Él debería estar seguro que estaba en el sur. Y no en estetín. Es obvio. Se lo estoy diciendo, por favor. ¿Quiere hacerme caso? En el sur. En la hermosa España, señor Céline. Y no en estetín. ¿Pero por qué precisamente en España? Señor Céline, yo solo quisiera saber. ¿Qué ocurría si usted se presentase en estetín y reclamase en caráveres? Que yo no iré a estetín. Que yo no iré a estetín. Todo lo que pasó. Muy bien. Con su llenar una heroicidad que nadie sepa nada. El otro día, una de la alcaldía se jactaba precisamente lo bien que ocultaba su guerra. Cuando decían un bombardeo de esos, y los de dentro sacan en paracaídas, los de otros bombaderos, disparan al aire con ametralladoras, a los suyos, a sus propios compañeros. ¿Y sabe por qué? Para que cuando caigan, no puedan decir a los rojos de dónde vienen. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué? Señora, yo no quería atrasionarla más, pero es que es una verdadera pregunta. Son unos criminales y nunca se ascien, unos ejercicios. ¿Sabe que es una guerra? ¿Y que tiene que taparla? ¡Es un ejercicio de guerra! ¿Quiere por lo menos no levantar la voz? Señor Céline, ya veo. Ustedes a los que cañan también como un muerto, ¿verdad? Pero es que además en esta carta, en esta carta tienen las pruebas en acción. ¡Pero quiere callarse de una vez! ¡Que me calle! ¡Sí, que se calle! ¡Que me calle porque usted tiene trabajo! ¡Que me calle porque su puñado también, precisamente, ha tenido un accidente con una de esas cosas que se producen en su fábrica de motores, señor Céline! ¡Esto es demasiado, señora Díez! Me dice que yo trabajo para unas cosas de esas. ¡Que fabrico que... ¿Qué sabe qué? Tanques, cañones, ¿qué es lo que...? ¿Y su marido en qué trabaja? ¿En lámparas? No, y eso no sirve para la guerra. ¿Y qué es lo que...? No, ilumina, ¿no? Sí, eso es lo que hace, señor Céline. ¿Y qué es lo que iluminan? Buques, tanques de guerra, acorazados... No, eso no sirve para la guerra. Eso solo sirve para iluminación. Mire, no hay nada allá que no sirva para la guerra. Que no se fabrique para la guerra. ¿Qué voy a hacer? Buscar trabajo sin saber, sin pensar que no sea para la guerra. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué quiere? ¿Que me muera de hambre? ¡No, qué hago de lo que tenga que muerse de hambre, señor Céline! Yo solo estoy hablando de esos criminales. Y yo me pregunto... Me cuida con tratación de mano de obra, ¿no crees, señor Céline? Y tú no deberías ir vestida de negro. No les gusta, ¿lo sabes? Lo que no les gusta son las preguntas que hacen. Pero es que no debería llevar dinero. Sí, sí no perderé mi empleo en nada. No me lo voy a quitar. ¿Cómo has dicho? Que no me lo voy a quitar. ¿De lo paga fuerte? ¡Que vale justo por él! Mira, lo llevaría ese traje ahora mismo si Rosa no lo hubiera tombrado cuando murió mi madre. Así que quítatela ahora mismo. Nadie me va a impedir que la luz por miedo. Si no es la traje ni nada, nadie le va a poder enterar. El día de hoy no tengo nada igual. Son los verdaderos animales. Ten cuidado con lo que dices. Si no quieres que nos pase algo más grave que perder mi empleo. ¡Aplausos! 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 Gracias.